Listo. Ah, le pongo voy. Ok. Ya, ya estamos compartiendo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de gestión emocional utilizando MyFundice. El día de hoy vamos a ver la sesión siete, que es la gestión de la culpa. Y aquí hay una imagen que nos dice tú, tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. ¿Y por qué es importante esto para trabajar la culpa? Porque recuerden que la culpa es una emoción aprendida. No nacimos sintiendo esta emoción, mientras que las otras sí son a todas las culturas y desde nuestro nacimiento, pues podemos experimentar miedo, tristeza, enojo. Pero la culpa es aprendida, ¿no? Y en el caso de la culpa, el problema es que nosotros nos consideramos malas personas. Cuando nos sentimos culpable, creemos que merecemos castigo. Y por eso es recordar que nosotros, tanto como cualquier otro ser en el universo, merece amor y afecto, ¿no? Independientemente de lo que hayamos hecho, de lo que no hayamos hecho, de nuestra forma, de nuestra figura, de nuestros estudios, de nuestras habilidades, de nuestras incapacidades. Bueno, el día de nuestras habilidades. Bueno, el día de hoy vamos a ver la gestión de la culpa. El primer tema que vamos a ver es pensamientos y culpa. Luego vamos a ver la estructura de la culpa, el surgimiento de la culpa, soltar la culpa y el arte de cuidar a tu niño interior. Bueno, estamos viendo las prácticas de mindfulness en relación a la gestión de emoción. Entonces, vamos a recordar lo que significa mindfulness. Mindfulness significa poner atención a lo que hay aquí en lugar de lo que no está presente. La culpa está muy vinculada con el pasado. Entonces, si nos queremos liberar de la culpa, pues estará muy bien que nos centremos en el presente. Porque lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos, lo que no dijimos, pues eso ya quedó en el pasado. Dice, significa dejar de lado las esperanzas, los sueños y despertar a lo que realmente es verdadero. En el caso de la culpa, esta frase de lo que realmente es verdadero es muy significativa porque cuando experimentamos culpa significa que nos identificamos con demandas. Hay demandas exageradas que desde que nacimos nos mandaron y nosotros tratamos de cumplirlas, pero son demandas tan grandes que no podemos. Y entonces, el tratar de hacer algo que no podemos, pues nos aleja de la realidad. Por ejemplo, si a mí me demanda una persona, mi mamá, mi esposo, mi hijo, que yo la haga feliz, pues esa es una demanda exagerada. Y me puedo sentir culpable de no lograrla o yo me pude haber autoimpuesto una demanda, una autodemanda, ¿no? De liberar a un hijo de las drogas, liberar a la pareja del alcohol y eso, pues es muy grande, ¿no? Significa terminar la guerra, deber a través de la ilusión de un yo apartado de este misterioso movimiento de vida. En el caso de la culpa, estamos en una guerra y es una guerra interna, ¿no? Porque hemos construido un yo y ese yo debe de tener ciertas características, debe de ser tratado de determinada forma y cuando no es, pues me ataco. Significa mindfulness, alinearse completamente con las cosas tal y como son, ¿no? En el caso de la culpa, no nos estamos alineando con las cosas tal y como son, sino con las demandas que después introyectamos. Dice, finalmente significa estar en casa, independientemente de lo que esté pasando. Esto de estar en casa es estar con mi yo auténtico, ¿no? Con mis sensaciones, con mis emociones y en el caso de la culpa es a veces tan aberrante para mí aceptar que eso soy yo, ¿no? Que este, pues no estoy en casa, por ejemplo. Nosotros... ¿Tiene el micrófono silenciado? Ah, ya. ¿Desde el de inicio o ya? No, nada más fue ahorita. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, nosotros los mexicanos y las mexicanas somos productores de mestizaje. Entonces yo puedo sentir culpa de tener rasgos indígenas, ¿no? Y dice, pues, yo eso soy yo, ¿de dónde quiero ser española o francesa o danesa o noruega, no? Entonces, la práctica de mindfulness es el verdadero contacto con quien realmente soy. Y entonces, aquí está un maestro, ¿no? Y le preguntan, ¿cómo haces tú para estar en el camino verdadero? Dice, cuando tengo hambre, ¿cómo? Cuando tengo sueño, duermo. Eso lo hace todo el mundo. No es cierto. Porque cuando ellos comen, piensan en mi cosa a la vez. Y cuando duermen, sueñan igualmente con mis cosas. Por eso yo me diferencio de ellos. Y por eso estoy en el camino verdadero, ¿no? O sea, es estar en lo que estamos haciendo. A veces como que vamos desfasados, ¿no? Es como si fuéramos... Imagínense que vamos en un... En esos viajes, ¿no? Que hacen unas excursiones de seis países en seis días, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás ahí en el Museo del Prado en España, ¿no? Pero tú no estás ahí. Estás pensando que al día siguiente van a ir a Francia. O que al día siguiente van a ir a... Este... Portugal. Entonces, es... A veces vamos como desfasados en nuestra vida. Entonces, el estar donde debo estar... El aquí y el ahora. Eso es la práctica de MyFoods, ¿no? Hay hasta unas aplicaciones ahora que... Que suena el reloj y una alarma. Y entonces, tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, ahorita estoy aquí compartiendo con ustedes. Y podría yo estar pensando, ¿hay cuántos problemas hubo para que nos conectáramos? Eso ya es el... Ese es el pasado, ¿no? Ahora estoy aquí. Y si yo hago eso, pues me voy a distraer. Entonces, bueno, MyFoods significa observar las cosas tal como son. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La práctica de MyFoods es ver las cosas como un espejo. Si ustedes agarran un espejo, ¿no? Y proyectan así una imagen, pues en el espejo la imagen se refleja. Entonces, eso es la práctica de MyFoods. O sea, percibir lo que hay como si fuera un espejo. Y nosotros la mayoría del tiempo lo distorsionamos como si fuéramos esos espejos que te hacen ver gordo, flaco, ¿no? O todo así, chueco. Como la caballa del tío chueco. Este, nosotros así hacemos porque entran los conceptos, entran los prejuicios, entra todo ese bagaje cultural que nos ha dicho que esto es bueno, que esto es malo, ¿no? Bueno, y esto es de un libro de John T. Heads Berset y de Halliwell que se llama Cómo hacer menos y ser más conscientes puede ayudarnos a vivir mejor en este mundo estresado. Las prácticas, yo lo he visto, bueno, conmigo y con las personas que me han compartido que ya empiezan a hacer sus prácticas de MyFoods diario y empiezan a decir, antes me sentía muy angustiada y ahora me siento mejor. Es esto, nos ayuda a vivir en este mundo estresado. La práctica de MyFoodness es una práctica de tiempo completo, ¿no? Es una forma de vivir. Es un modo de experimentar el mundo a través de los sentidos y la intuición y no a través del filtro de las cosas, más allá de las historias que nos contamos de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras, hemos estado en relaciones de pareja exigiendo, ¿no? Que esa relación o que nuestra pareja sea quien no es. Y vivimos con mucho sufrimiento, ¿no? Regañando, criticando, manipulando para que el otro sea lo que queremos. Entonces, no nos estamos conectando con el otro a través de los sentidos y la intuición, sino a través del filtro del pensamiento. De tal forma que no podemos penetrar en el corazón de las cosas, en el corazón de las personas, ¿no? Porque más bien estamos en las narrativas que nos hemos contado. Entonces, MyFoodness también nos va a ayudar a soltar esas narrativas que nos han hecho sufrir. Por ejemplo, la narrativa de víctima, la narrativa de no se vale esto, de por qué a mí. Y esto nos va a ayudar a unir la mente y el cuerpo en equilibrio y de forma fluida, ¿no? Esto es una actitud de calidez, amistad y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. En el caso de la culpa, hay mucho odio, desprecio, enfado, aversión hacia quienes somos. Es como cuando nos observamos al espejo, ¿no? Ahorita, este, que por ejemplo, aquí estamos, podemos vernos ahí en la cámara, ¿no? Y entonces ver esa imagen que en realidad, ¿qué representa para ti? Porque es una imagen construida con tu narrativa. Entonces, estoy horrible, estoy muy gorda, estoy muy vieja, estoy muy morena, ¿no? O sea, si yo soy un producto del mestizaje, estoy, este, mucha parra, estoy muy feo, ¿no? Entonces, no conectamos con nuestro ser y nos enjuiciamos de la misma forma que enjuiciamos a los demás. Entonces, la práctica de MyFoodness nos va a liberar de todos estos juicios, ¿no? Poco a poco. Y vamos a ver el papel de los pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Todo el tiempo estamos con ese diálogo interno que nos dice, esto es bueno, esto es malo, esto no te importa. Y antes de que hagamos algo, ya tenemos acumulados innumerables pensamientos que hay unos de forma consciente y hay otros de forma inconsciente. Por ejemplo, en el trabajo en terapia, yo he descubierto que a veces, intelectualmente, tenemos el deseo de llevarnos mejor, tenemos el deseo de encontrar un trabajo muy productivo que nos haga disfrutar, tenemos la intención, por ejemplo, de titular, ¿no? O sea, después de que hiciste todo el esfuerzo de una carrera de titular. Entonces, eso está a nivel de mente consciente, lo deseas, pero a nivel de mente inconsciente hay miedos, temores, que te van jalando como una poderosa ancla. Entonces, el trabajo de mindfulness también te va a permitir liberarte de estos bloqueos a nivel de mente inconsciente. Muchas veces, nosotros no tomamos conciencia de nuestras opiniones y juicios. Muchas veces estamos viendo para afuera y no hacemos un trabajo de introspección. Entonces, el practicar mindfulness, una de las cosas que a mí en lo particular me cuesta más trabajo es observar mis pensamientos, ¿no? Apenas estoy, este, como párvulos en observar mi respiración. Pero ya cuando me dicen en un ejercicio de mindfulness, observa tus pensamientos, es como que todavía no puedo ponerme en la posición de observador y observar mis pensamientos. Y cuando yo intento eso, parece que se fueron, ¿no? Pero ya poco a poco me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando voy caminando, este, yo lo que hago es, y todos lo hacemos, ¿no? Es que empieza el mar continuo, el flujo continuo de pensamientos. Y entonces, se nos olvida esta parte, no la hemos trabajado, esta cultura no nos ha enseñado. Y entonces, creemos que, pues, nosotros respondemos por las circunstancias externas y que lo que pensemos no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, me hizo enojar, esta situación me da tristeza, o cómo no quieres que yo no esté triste, ¿no? Si murió mi madre, mi padre. pero en realidad, no, no es por eso, es por el significado que le damos a esa situación y ese significado viene creado por un conjunto de pensamientos que constituyen narrativas que nos repetimos una y otra vez a lo largo de cada día y el otro día es lo mismo, ¿no? Y ya aquí habíamos visto 60.000 pensamientos al día, cuál es la calidad de los pensamientos, qué es de lo que te alimentas a través de tu vista, de tus oídos, de tus sensaciones, eso es lo que va a ir conformando la calidad de tus pensamientos. Y aquí tenemos esta imagen, ¿no? Donde continuamente esta voz interior, este diálogo interno nos va diciendo, al día nos pasamos aproximadamente 10 horas y hay personas que más, ¿no? Hay personas ni siquiera, a veces podemos dormir bien y en la noche seguimos, seguimos como las vacas, ¿no? Masticando, cavilando, con pensamientos obsesivos. El otro día estaba contándome una persona, ¿no? Que le dio un ataque de ansiedad y me estaba contando o sea que sentía que se moría y tuvo que ir al hospital y ahí le dijeron que no era físico, que era un problema de crisis de ansiedad y ella me estaba contando que fue con una profesora de la FESIS-TACALA, ¿no? Cognitivo-conductual y que esta profesora en solamente tres sesiones la ayudó a trabajar con ella para eliminar estas crisis que para ella de verdad ahora le generaba miedo y angustia el que le generara el que surgiera una crisis de angustia y es precisamente por periodos muy largos de tiempo en los cuales estamos en este diálogo interior en esta autocrítica es como llevar un verdugo adentro, ¿no? Bueno, entonces el vamos a presentar problemas de depresión cuando hay un exceso de pasado o problemas de ansiedad cuando hay un exceso de futuro, ¿no? En la mañana estaba oyendo una conferencia de un monje que se llama Lama Lama Rinche y él decía que en una época de su vida le encantó estudiar las profecías, ¿no? Y ahorita pues tenemos un montón de profecías y él decía hay una única profecía, todos vamos a morir, ¿ya? ¿Para qué te angustias? O sea, eso y cuando mueras pues va a ser el fin del mundo para ti, va a ser la guerra mundial para ti, va a ser la destrucción total para ti. Entonces, eh, eh, ¿para qué está creando este exceso de situaciones catastróficas? O sea, cuando nosotros no sabemos elegir los pensamientos y le damos cabida a todos, pues puede haber un exceso de pasado en donde continuamente nos estemos culpando o un exceso de condiciones catastróficas para ti, para tu familia, este, para tus conocidos, etcétera. Entonces, eh, de ahí la importancia de trabajar con un aspecto muy importante que no hemos trabajado, eh, la calidad de los pensamientos que tenemos. Bueno, pensamientos y culpa. Eh, nosotros, eh, nacimos, nos desarrollamos en una sociedad judio-cristiana. Donde un factor básico es la culpa. Eh, en la culpa, acuérdense del mito de Adán y Eva, pues somos pecadores. Y ahí, además, en ese mito, eh, las mujeres más, ¿no? Porque Eva incitó a Adán a que probara de la manzana y eso hizo que nos sacaran del paraíso y eso hizo que ahora nos condenaran al sufrimiento. Y ahí no hay Dios, tenemos que sufrir, o sea, ya lo dijo, ¿no? O sea, las mujeres van a parir con dolor, los hombres, este, porque así es en la cultura judio-cristiana, los hombres van a trabajar, ¿no? con sufrimiento. Entonces, eso, eso nosotros lo aprendimos. Y como nos sentimos, el hecho de sentirnos culpables quiere decir que somos malas personas y que merecemos castigo. Y entonces, ya sea que nos autoagredimos nosotros, hay personas, por ejemplo, que se hacen cutin, hay personas que se malpasan, que se infligen dolor, como esos, este, que agarran latigazos cuando tienen deseos sexuales, se laceran, en el cuerpo, ¿no? Y yo una vez vi en esa serie de Goz que, que relataba Morgan Freeman, como hay unas partes en el mundo, ¿no? En el cual salen las personas, los hombres, y salen desnudos y se van lacerando. O permitimos que otras personas nos agredan, humillen o lastigen, ¿no? Eso es el precio de la culpa. Y luego, yo, yo me acuerdo de una vez que fuimos a dar unas conferencias aquí en la Clínica Rejón y cuando hablamos precisamente del trabajo con la culpa, algunas personas de la conferencia decían que no, que la culpa, o sea, y nuestra idea es liberarnos de la culpa. Y ellas decían que no, que no deberíamos de liberarnos de la culpa porque si no, este, pues esto iba a ser una destrucción total y esa es una postura decir que inherentemente somos malas personas y que si no hay la culpa pues todos vamos a destrozarnos entre sí, pero la propuesta de Mindfulness parte de que nuestra naturaleza es ser buenos, es ser puros, es ser pristinos, ¿no? y que precisamente el, el tener emociones atoradas como el enojo, la vergüenza, la culpa, es lo que nos aleja de, de esta situación. Entonces son dos propuestas, dos posturas, ¿no? Bueno, cuando experimentamos culpa, ¿qué, qué, qué pensamientos hay, ¿no? Pues, ¿por qué dije esto? No debía de haberlo dicho, ¿no? Por ejemplo, o ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no le dije a esta persona, este, que yo la quería y ahora se murió y ya no le pude decir? O también nos podemos culpar por lo que pensamos o no pensamos. Está mal que yo haya pensado esto, está mal que, que no haya pensado en estas personas. También nos podemos sentir culpables por lo que sentimos o no sentimos. Por ejemplo, si yo siento atracción sexual hacia una persona del mismo sexo, pues, por esta cultura que está mal visto, pues, este, puedo sentirme culpable. Y también puedo sentirme culpable por lo que hice, por lo, lo que no hice. en la culpa generamos unas narrativas parece que fuéramos omnipotentes y que si yo hubiera este, llevado al doctor a mi padre, si yo hubiera atendido a mi hijo, si yo hubiera hecho esto, como que esto no hubiera ocurrido, ¿no? Y, y eso no es cierto. Es necesario reconocer que para que se dé una situación se requieren muchas condiciones, ¿no? O sea, para que tu hijo esté en las drogas, para que tu hijo haya, lo hayan destruido el alcohol, pues, no nada más depende de ti, depende de muchas condiciones. Entonces, eso nos puede ir liberando de la culpa. Pensamientos y culpa. Cuando nos recriminamos, estamos ubicándonos en el pasado. Hay, hay una frase que se trabaja mucho en programación neurolingüística que, que a mí me gusta mucho cuando empiezo a identificar que hay culpa y dice, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empezamos a hacer un trabajo terapéutico, a veces nos podemos dar cuenta que cometimos muchos errores en el pasado y que los seguimos cometiendo, ¿no? Pero, eh, eh, en el momento en que reconocemos que fue lo mejor que hicimos con los recursos que teníamos en ese momento, podemos liberarnos de la culpa, ¿no? Eh, mucho del trabajo de mindfulness, la, la finalidad es liberarnos del sufrimiento, el sufrimiento innecesario, eh, porque va a haber sufrimiento, no, no es una postura así de que esto sea un nido de rosas, ¿no? O de pétalos de rosa, no, pero tampoco es cosa de que nos laceremos y nos autorrecliminemos y nos produzcamos más infelicidad de la que ya hay. Bueno, eh, cuando nosotros sentimos culpa, tenemos tendencia a rechazarla, no queremos aceptar que nos sentimos culpables, pero esto va a hacer que nuestra atención se enfoque más en ella. Entonces, cuando constantemente nos decimos, no debería de haber hecho esto, es como decir, no debes pensar en un elefante rosa con puntos amarillos. Y, y entonces eso nos ancla en la culpa. Entonces, este, si yo les digo, no piensen en un elefante rosa con puntos amarillos, este, pues es muy probable que piensen en un elefante rosa con puntos amarillos. Entonces, cuando yo digo, este, pues yo no debería haberme sentido culpable por no haber querido a mi mamá como debía de haber hecho, por no haberle dicho a mi pareja antes de que muriera, ¿no? Que yo lo había querido, etcétera, eso hace que nos enfoquemos más. Cuando experimentamos culpa, nos percibimos como personas malas, culpables, pecadoras, o que merecen ser castigadas. Y bueno, yo les voy a pedir ahí que ustedes vayan pensando en todas esas frases, ¿no? Esas palabras denigrantes, groseras, que, que nos dijeron a lo largo de nuestra historia y que ahora nosotros nos decimos. a veces automáticamente una persona que se equivoca dice, es que soy una tarada, ¿no? O qué tonta. O otras cosas peores que, que seguro algunos de nosotros nos dijeron y entonces, eh, la, la culpa es un método muy, muy hábil para manipularlos. Entonces, si me quieren obligar a hacer algo, pues me mandan el mensaje de que soy culpable y que, o sea, por ejemplo, ¿cómo hacerle para que la otra persona me mantenga? Eso me gustaría, ¿no? Pero, pues, si yo llego y le digo, este, oye, yo quiero que tú trabajes y me pagues todo lo que yo necesito, pues tal vez me diga que no. Pero si le digo, eh, a mi mamá, ¿no? Es que por tu culpa, como tú no me atendiste, como te fuiste a trabajar, por tu culpa, pues yo soy lo que soy, ¿no? O sea, y esa puede utilizar mis conocimientos, ¿no? Así como, y las heridas que me hiciste y cómo me abandonaste. Y entonces, si ella asume la culpa, pues, este, me va a estar dando esto que yo quiero, ¿no? Que es el dinero y me va a mantener. O, por ejemplo, este, un hombre que siente deseos sexuales hacia otro hombre, cuando los manifiesta, se puede sentir culpable. Y lo puede, esto lo puede llevar a considerarse un monstruo, alguien malo ante los ojos de Dios, y entonces se autocastiga. Y entonces puede obligarse a casarse. Pero no había puesto. Muy bien. Cuando nos sentimos culpables, pues, pensamos, fue una mala madre, porque mi hijo se droga, soy un fracasado, porque mi esposa me humilla frente a los demás, soy una mala persona, porque mi pareja me insulta, ¿no? Entonces, en nuestra narrativa, justificamos los maltratos que recibimos, porque nosotros tenemos la culpa. Y eso, a veces lo aprendimos, o sea, tal vez nuestra madre en un ataque de ira nos golpeó y después, pues, dice, se siente culpable ella y nos manda el mensaje, ¿no? Es que yo no quería golpearte, pero ¿cómo quieres que yo no te golpeé si no te portas bien, ¿no? Y entonces nos manda la responsabilidad, la culpa, y entonces nosotros, pues, la hemos asumido. A veces podemos sentirnos culpables por cosas tan, tan erróneas, tan, tan inconcebible que nos sentamos culpables por eso, por ejemplo, por haber nacido, ¿no? Entonces tal vez nos dijeron, este, no, pues, yo quería estudiar, pero tú naciste y por cuidar yo me tuve que quedar aquí en la casa. Y entonces, eso nos hace sentir culpa de haber nacido cuando, pues, eso no fue una decisión nuestra, o tu papá nos abandonó, ¿no? Porque, porque tú te portabas mal, yo me fui porque tú eras, este, nefasto, nefasta. Entonces, esos son todos los laberintos que tiene la culpa. Y bueno, un chiste, ¿no? Dice, disculpe, ¿tiene libros sobre masoquismo? Sí, avienten uno en la cara, por favor, ¿no? Entonces, en el masoquismo, es que nos hemos, o sea, alguien nos, ha preparado una serie de circunstancias, nos han preparado a, a experimentar sufrimiento. Cuando nos sentimos culpables, también, hasta podemos sentirnos culpables de lo que otra persona haga, ¿no? O sea, si yo estoy en una reunión y mi esposo, este, tiene el problema de alcoholismo y empieza a emborracharse y empieza a hacer todo una serie de shows, yo me puedo sentir culpable. Cuando yo no soy, él lo está haciendo. Me puedo sentir culpable de sentir, de sentir de emociones, de estar enojada, deprimida, ¿no? De no ser lo suficiente fuerte. Puedo sentirme culpable de que me ataquen, insulten o me recriminen, ¿no? mucho, mucho, mucho de, de la manipulación está dado cuando te atacan y luego tardan dos, tres horas en convencerte de que tú eres la culpable. Entonces, cuando nosotros consideramos que somos culpables, creemos que merecemos castigo, maltrato físico, emocional o sexual, como si fuéramos un gelpudo ahí que pueden patearnos, pueden pisotearnos. También merecemos juicio y condena moral, ¿no? O sea, cualquiera, tú le puedes dar ese privilegio de que sea juez, te condena y te castigue. Y también creemos que merecemos discriminación y marginación. No, no embalde, por ejemplo, a las mujeres, a muchas mujeres nos dicen que somos tontas, que no sabemos y eso justifica que nos discriminen, justifica que, que no tengamos acceso a los mismos derechos que tienen las otras personas o los varones. ¿Qué significa sentirse culpables? Pues aquí está este señor cargando una pesada lápida, ¿no? Como el pípila y de repente en terapia cuando hay esta emoción de la culpa, las personas dicen, siento una pesada carga aquí en mi espalda, ¿no? Es estar cargando la culpa. Y este sentirse culpable es sentirse mal porque no se cumple con un deber ser. Además de ese deber ser es por tu familia, ¿no? Que te dice que tú debías de ser otra persona, por tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tus jefes, tus jefas. Y entonces, en vez de entrar en un trabajo de introspección para ver si verdaderamente yo soy mala persona porque no cubro esas expectativas que me pueden estar mandando, las cargo y me siento y me siento muy culpable. Como ven, en la culpa hay un deber ser introyectado, ¿no? Y en el trabajo con con el mindfulness, ¿no? Es ir viendo esos introyectos, ¿no? Que me dijeron tú debías de ser joven, debías de ser bonita, debías, a un hombre le dijeron debías de ser proveedor, exitoso, ¿no? Y eso desde pequeños nos lo nos lo impusieron. ¿Cómo debíamos pensar, sentir o comportarnos? Y muchas veces nosotros queríamos hacer otra cosa, pero lo callamos, lo ocultamos para tratar de complacer porque además eran y son personas que son muy importantes para nosotros y que su aprobación para nosotros es muy importante y entonces por eso negamos quién somos. por eso al final vamos a recuperar ese trabajo ¿no? con el niño interior. En la culpa hay un ideal del yo y un yo real, ¿no? O sea, el ideal del yo es yo debo tener, ser, pensar, actuar, sentir y entonces decimos yo debería, yo no debería, si yo hubiera, si yo no hubiera. Este tipo de frases es lo que nos va a permitir ubicar un introyecto cada vez que tú empiezas, es que tengo que, es que yo debería haber cuidado, es que yo debería haber hecho esto, entonces puedes ubicar que ahí hay un ideal del yo y hay y hay el yo real, lo que tengo, lo que soy, lo que siento, cómo actúo, es como cuando me veo al espejo y entonces yo antes de contactar con la imagen como en un reflejo, digo, estoy muy gorda o estoy muy flaca o estoy muy vieja o me he visto mal o este mi piel qué horror que sea de este color y entonces hay una va a haber más culpa entre haya más distancia entre el ideal del yo y el yo real. Mucho del trabajo de no juzgar y de empezar a aceptarme, mucho del trabajo de la autocompasión y del autoperdón es ir acercando esta distinción entre lo que soy y lo que debería ser, ¿no? Como ir bajándole a las críticas. Por ejemplo, el introyecto dice, la demanda externa te dice, pues debes de ser una buena hija, eres una una hija desagradecida, debes de ser una buena ama de casa, una buena madre y ahí vienen, o sea, cada uno de nosotros tiene un montón de demandas que ha introyectado, ¿no? Si somos hombres, si somos mujeres, si somos la mayor, deberías de cuidar a tus hermanos, ¿no? Cada uno de nosotros esto que nos dijeron después se convierte en introyecto y en introyecto ya no necesitan decirlo, por eso es tan efectivo la culpa, ¿no? entonces ya mismo yo me lo digo y me siento mal, ¿no? O sea, como yo no voy a estar al servicio de toda mi familia y lo que yo quiero y mis anhelos y mi deseo de progresar, pues eso es egoísta, esta cultura nos ha dicho, ¿no? Y como un hombre no puede estar trabajando como desenfrenado, ¿no? para obtener más y más dinero aunque él esté haciendo algo que no quiere y cómo va a decir que no cuando vengan y le propongan una actividad peligrosa, ¿no? ¿Qué tal si vienen sus amigos y le dicen pues ahora todos vamos a manejar con los ojos cerrados y entonces el que diga que no pues ya le van a decir gallina, maricón, ¿no? Un montón de estas frases. Entonces aquí tenemos la estructura de la culpa. Primero la demanda externa. Entonces alguien nos dijo tú debes cuidarme, protegerme, ayudarme, darme dinero, amarme, ¿no? Hacerme feliz y después nosotros ya lo introyectamos y entonces es cuando decimos, ¿no? Yo debería o una buena persona debería o un buen hombre debería, ¿no? Y hay un yo real. Mucho del trabajo de mindfulness en ese trabajo de introspección es ubicar esto, ¿no? Y el yo real ¿qué siento? ¿Qué siento en mi cuerpo? Yo me he dado cuenta que cuando pongo a las personas a que hagan el ejercicio de escuchar estas demandas externas, ¿no? Y lo hacemos viendo esa parte crítica tuya me empiezan a decir que se sienten mal, que les duele la cabeza, que les duele el estómago, ¿no? Que empiezan a tener acidez estomacal y cuando los llevo a que conecten por ejemplo con el niño, con la niña interna, en lo que quiero, muchos de estos malestares bajan. Porque los deberían, los introyectos pues son como estos cuchillos que nos taladran, ¿no? Porque vamos, estos deberías van, no van en la misma dirección de lo que somos. Por ejemplo, un hombre, un varón muere su padre y siente tristeza. ¿Por qué? Porque es lo normal, pero en esta cultura el hombre no puede sentir tristeza, ¿no? No puede llorar, no puede tumbarse y entonces el debería le dice a los hombres no lloran y es como un cuchillo que le impide contactar con su tristeza y entonces asume una máscara, ¿no? De fuerte, de tal vez en vez de mostrar tristeza muestra enojo y ya no necesita que alguien le diga, tal vez cuando era niño y quiso llorar, este, es como los padres que al niño lo golpean en la escuela y el padre le dice, ah, pues ahora te voy a pegar yo y si tú no vas y le pegas, pues para la otra vas a, también acá te voy a pegar, ¿no? O sea, es todo ese introyecto de debe de ser un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre agresivo. Cuando pues no, no, la persona no quiere hacerlo, no es su naturaleza. Entonces aquí pues tenemos como a la carita de un niño cuando no teníamos tanta culpa, ¿no? Y luego ya tenemos todas nuestras caras ahí, este, sufriendo porque nos, pues, pero bueno, no podíamos hacer otra cosa, ¿no? se instaló los introyectos, pero ahora a través del trabajo de MyFunes, poco a poco podemos ir liberándonos de, de esos introyectos que ya no son funcionales, que, que no nos producen bienestar. entonces, en la culpa hay también un profundo rechazo hacia nosotros mismos. Muchas personas que, que están en serios problemas de adicción, en el fondo hay un rechazo, ¿no? y, y ellos se ven tan degradados en su dignidad que se van hundiendo más y más en el pozo profundo de la culpa. Eh, y entonces, pues, de ahí la importancia de trabajar con MyFunes y el, y darnos, y liberarnos de culpas, soltar culpas. bueno, y aquí está eh, el surgimiento de la culpa, ¿no? hay el yo real que es como me, como siento, como pienso, qué es lo que yo quiero, que aquí les puse subrayado. A veces esta parte es muy chiquita, ¿no? Entonces, en este trabajo de la culpa vayan viendo ustedes de qué tamaño pondrían estos círculos, ¿no? El yo real que es el contacto que tienes con lo que sientes, con lo que eres, o el yo ideal que son todos los introyectos, ¿verdad? El conjunto de, aquí puedes ir poniendo en este todos los códigos que, que han instalado o que tú has permitido que instalar ahí, este, por ejemplo, cuando yo estoy cansada y quiero descansar, esa es una imagen muy común en la culpa, ¿no? De las mujeres. Es así que nos sentamos y alguien nos decía que vas a estar ahí de huevona, muévete, ¿no? Y, y además mucho del trabajo de MyFunes es estar sentados, ¿no? No haciendo nada de acuerdo a lo que los otros ven, pero ese, que lo, que el otro etiqueta como no hacer nada es hacer algo maravilloso que es ver esta estructura, ¿no? Ver, ver la imagen, eh, tomar conciencia de lo que esperan de mí y lo, y donde yo estoy. Esto no se trabaja mucho en MyFunes, se trabaja más en terapia, pero cuando yo me doy cuenta de la, y le pongo la emoción culpa, pues eso quiere decir que, que hay todo esto, ¿no? Por ejemplo, el yo real no quiere cuidar, no quiero cuidar de mi hermano, tal vez yo era la hermana mayor, pero el introyecto me dice, tú debes cuidar de tu hermano. Y entonces, mi mamá me, me puede decir que soy una egoísta porque no atiendo bien a mi hermano. Y este introyecto se queda, o sea, puede ser que mi madre ya haya muerto y yo sigo exigiéndome esta parte crítica en mí sigue demandándome que haga esto, ¿no? Cuando yo no lo quiero hacer. Y entonces, eso genera un conflicto interno. Mucho de, del trabajo de MyFunes es liberarnos de esos conflictos internos. Muchas veces en nuestra historia, los que agarramos más la culpa, es muy probable que nuestra historia, en vez de decirnos que hicimos mal algo, nos dicen que somos malas personas. Entonces, nos pudieron haber dicho, eres malo, tonto, estúpido, eres una carga, eres un burro. Y, y nosotros nos miramos así. por eso, tanto el trabajo terapéutico como el trabajo de MyFunes es tan maravilloso porque, sobre todo desde este enfoque humanista, es la posibilidad de tener una mirada diferente, ¿no? Pero, no es que el otro me mire, es que yo mire que esa identidad que, que yo he asumido que soy tarada, que soy tonta, que, que no sirvo para nada, es una identidad construida y que yo podría construir una experiencia, no ya una identidad, una experiencia diferente, ¿no? Entonces, para poner esto de relieve, piensa en una madre que está a punto de salir de su casa, ¿no? Tiene un montón de cosas que hacer, tiene que llevar al niño a la guardería, tiene que irse a trabajar y el niño de dos años tira la leche sobre su ropa, es justamente, precisamente en ese momento en que ella va a salir. Si la madre está enojada, frustrada, estresada, culpa al niño, le dice que es un estúpido, un cochino y de manera violenta lo jalonea para cambiarlo de ropa, o sea, ya mandó todo un mensaje. ¿Qué les, qué nos enseñaron cuando nosotros vivimos esto? ¿Qué nos enseñaron? Que si cometemos un error, somos malas personas, ¿no? Si nos equivocamos, somos taradas, tarados. Si no entramos a la UNAM a hacer el examen y no tuvimos para entrar a una carrera ahora que vienen los exámenes de admisión, pues somos un fracaso, somos un nefasto. No, o sea, eso simplemente te va a decir tu desempeño, pero eso no te puede decir quién eres y precisamente el haber contactado con mindfulness es contactar con quién soy más allá de lo, o sea, yo me acuerdo cuando yo entré a la UNAM, pues antes eran un montón de lugares y hasta, yo tenía muchos compañeros de provincia, había lugares hasta para los de provincia, ahora, pues las situaciones cambiaron, ¿no? hay una gran población demográfica, una gran demanda de alumnado que quiere entrar y entonces, bueno, eso cambia las condiciones, pero yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Digna de merecer respeto. Ahora, imagina otra escena en la que la mamá se da su espacio para hacer sus ejercicios de yoga, de meditación, de oración, sabe la importancia, ¿no? de este vínculo y lo maravilloso que es estar formando un ser feliz, un ser que se aprecia a sí mismo, una persona que no va a destruirse, entonces ella lo sabe, pasa lo mismo, el niño tira la leche, entonces esta niña, esta madre toma a su hijo con amor y le dice que todo está bien, ¿no? que le ayude a limpiar, lo puede ir responsabilizando y le va enseñando cómo sostener la leche. Esta madre está enseñando que una cosa es las acciones que realicemos y otra cosa es la identidad y el niño se sigue considerando una persona valiosa independientemente de que se equivoque o no. Entonces cada vez que recibimos una crítica, un castigo, podemos haber fortalecido la idea de que somos malas personas y es un sentimiento de odio hacia nosotros mismos que nos lleva a experimentar culpa, ¿no? originalmente los adultos, ¿no? pueden o otras personas pueden evidenciarnos y llevarnos a experimentar vergüenza y ya la culpa es cuando lo introyectamos. Muchas veces tenemos culpa porque en la familia nos demandan ser quien no somos, ¿no? por ejemplo si tu padre se fue y tú eres el hijo mayor pues la madre te puede mandar la demanda de que seas el padre y tú aunque apenas puedas pues ahí estás tratando de hacerlo y con culpa, ¿no? porque pues es difícil asumir ese papel que pues el padre se fue ni siquiera lo pudo asumir. nos podemos haber sentido culpables por ejemplo de la escasez del dinero, ¿no? por ejemplo sentirnos culpables de sentir hambre y de que no hay para la comida y que te digan ya viste se acabó todo yo compro y este eres un barril sin fondo u otras frases más feas también nos pueden haber culpado de la muerte de algún familiar de una enfermedad muchos de nosotros cuando hay una enfermedad lo primero que buscamos es el culpable este cuando ocurre algo malo lo primero que buscamos es el culpable y en vez de resolver el problema este identificamos el culpable y lo castigamos y aquí tenemos este cartón en el cual pues el niño escribe así en círculos y en esta casa todo si se dan cuenta todo está en cuadrados todo todo está en cuadrados hasta los aretes de la señora entonces este el que este hijo tenga otras ideas no es ahí está muy claro cuando la culpa no con el dedo nos señala y nosotros también señalamos con el dedo no o utilizamos el sarcasmo la ironía la burla para decirle a la persona que es mala no no que el acto que realizó es equivocado sino que ella es mala que cómo anda haciendo eso no también la práctica de mindfulness es maravillosa porque nos va a permitir liberarnos de andar juzgando si está bien si está mal y también dejar de juzgarnos a nosotros mismos lo cual bueno es dejar de juzgarnos como malas personas no y dejar de juzgar a los otros porque a veces generalmente nos vienen nos cuentan y tenemos una versión no tenemos la otra versión entonces vamos y ya maldecimos o sea viene la esposa y te dice que su esposo es lo más nefasto de este mundo y yo inmediatamente me voy y pienso mal y lo juzgo y ya ni le hablo cuando yo no sé qué está pasando cuando no he contactado con la situación o sea si yo ahí estuviera viviendo con esa pareja este un mes pues me daría cuenta y bueno que ellos se comporten que no me vieran o sea que yo pudiera ser invisible entonces yo me daría cuenta de cosas pero como no lo puedo hacer entonces este mindfulness me va a llevar a liberarme de la de la culpa del juicio de las recriminaciones ¿no? por tu culpa me enfermé tú me haces enojar me vas a matar mi coraje me siento mal porque no me hablaste me siento mal porque no me contestaste el whatsapp o si no te comportas como yo digo pues te voy a quitar el dinero te voy a dejar de hablar todo ese ejercicio de violencia solo existe la responsabilidad la culpa es una creación de tu mente aquí nos dice este cartel y es bien diferente hablar de responsabilidad que de culpa ¿no? porque de culpa es una condena perenne ¿no? de esas vitalicias y la responsabilidad es ok hiciste un acto incorrecto este asume la responsabilidad de corregirlo pero pero tú sigues siendo una persona merecedora de amor respeto compasión empatía entonces la práctica de mindfulness nos va a permitir identificar el momento en el que porque la culpa como todos los otros hayamos visto se alimenta la tensión la llevamos a la culpa entonces es importante el mindfulness tanto en una sesión formal que es cuando nos sentamos los 20 minutos como a lo largo del día luego lo vamos a ir expandiendo y vamos a estar conscientes de los pensamientos la práctica y eso es soltar la culpa es el fin del pensamiento involuntario y compulsivo es experimentar paz mental ¿no? ese ejercicio tan sencillo de llevar tu atención a la respiración contando del 1 al 10 con cada exhalación o con cada inhalación dependiendo de si te vas más al aturdimiento o más a la excitación mental es muy bueno porque es un tiempo en el cual no vas a estar enfocado en recriminarte cuando nosotros nos vemos a través de la culpa hemos aprendido que somos malas personas y es una identidad que tal vez formamos con la ayuda de todos los que estaban ahí a nuestro alrededor y continuamos ¿no? o sea imagínate que que tú estuviste al lado de una madre ¿no? que estaba frustrada que no querías hacer ese no debía de hacerlo ¿no? pero por el mismo introyecto lo hizo ser madre pero no quería hacerlo y después este encuentras una pareja que igual te sigue recriminando luego tus hijos ¿no? entonces ahí tenemos un condición podemos tener un condicionamiento de muchos años en la culpa las prácticas las prácticas de mindfulness nos va a permitir liberarnos soltarlo ¿no? esta pesada carga de la culpa ¿qué aprendemos cuando practicamos mindfulness? separar nuestras conductas de nuestra identidad lo que hice puede estar erróneo pero yo soy una buena persona o soy una persona valiosa podemos aceptar nuestra historia en ese momento hice lo mejor que pude de acuerdo con los recursos con lo que contaba ¿no? perdonarnos y reconocer que nosotros de la misma forma que las otras personas pues no no sabíamos gestionar o no habíamos desarrollado esta habilidad de gestionar nuestras emociones y cuando estamos obnubilados por el enojo por el resentimiento por la envidia por los celos pues nos hacemos daño y hacemos daño a las otras personas cuando practicamos mindfulness estamos reconociendo que podemos sentirnos culpables de experimentar culpa y aceptarlo ¿no? también reconocer que me siento culpable y ya le pongo una nombre pero no entro en la discursividad de la culpa ya acabó y la y la suelta esto nos va a dar ecuanimidad apreciarnos y apreciar a todos los seres por igual ¿no? independientemente de lo que hayan hecho de lo que hayan dicho son personas valiosas lo cual no quiere decir que no tengan que responder por los actos ¿no? pero son personas valiosas de la misma forma en que nosotros somos valiosas y nos amamos y amamos a los demás con ecuanimidad además de fortalecer este soltar también la práctica de mindfulness nos va a permitir fortalecer la ecuanimidad y entonces aquí viene el trabajo el arte de cuidar a tu niño interior que es un libro de Thich Nhat Han que les había comentado es un monje budista vietnamita bueno era un monje budista vietnamita murió apenas en enero del 22 y este libro es precioso ¿no? entonces él nos dice que es probable que muchos de nosotros reconozcamos que dentro tenemos un niño que todavía sufre ese niño interior la niña interior no no lo pierdas de vista siempre está dentro tuyo porque a veces consideramos que bueno pues si me trataron mal y eso ya pasó estuve en una relación muy destructiva pero ya pasó pero no es cierto o sea a nivel de mente inconsciente ahí está ese niño esa niña sufriendo y por eso a veces respondemos desproporcionadamente hemos pasado por momentos difíciles en la infancia yo yo recuerdo que yo pensaba que mi familia era atípica ¿no? que no había otras familias como esa que lo que ahí ocurría era muy raro pero a través del trabajo en terapia de haber compartido en grupos ¿no? me doy cuenta de que creo que lo atípico es una familia sana una familia funcional una familia que te haya dado apoyo entonces pues las historias de abuso físico de abuso sexual las historias de golpes de violaciones pues ahí están entre más los neguemos más presentes estarán entonces el trabajo de mindfulness ya 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 trabajo más avanzado ¿no? porque acuérdense mindfulness es como la escuela ¿no? la respiración pues es bolitas y palitos pero pues no es lo mismo que te vayas a cálculo integral en la en la actuaría ¿no? eso ya es palabras mayores pero poquito a poquito y además sería muy útil ir compaginando lo que es el trabajo de mindfulness con el trabajo terapéutico Zembona Revin el arte de cuidar a tu niño interior el niño herido pide cuidado y amor es lo que quiere ¿no? además lo pide sin conocimiento porque es un niño una niña entonces tal vez pides cuidado de tu pareja de una pareja ¿no? que es abusiva contigo o sea la niña o el niño pues dice pues aquí me agarro ¿no? aunque el otro te maltrate el no reconocer eso nos genera culpa y entonces nos callamos lo ocultamos escapamos porque tenemos miedo a sufrir y vamos cargando una loza de dolor y pena que nos parece abrumante por eso por eso es importante además de hacer el trabajo de mindfulness hacer el trabajo terapéutico ¿no? yo recuerdo lo agradecida que estoy a esa primera mujer maravillosa que me me dio escucha empática a la cual yo le pude abrir mi corazón y todo lo que yo había vivido entonces eso es muy importante que no te juzgue que no me diagnostique que no me diga que soy mala persona que que me ayude a reconocerme ¿no? Muchos de nosotros no conectamos con este nuestro interior no hacemos trabajo introspectivo creemos que si nos vamos a si nos distraemos eso ya se va a arreglar ¿no? o sea y si me voy a mis redes sociales y si veo la última serie de Netflix este voy a estar bien o me voy a hay personas que son tan sensibles a estas heridas que verdaderamente se meten en el alcohol y las drogas y entonces ahí es muy grave porque no podemos hacer trabajo de mindfulness si somos adictos a drogas y al alcohol tampoco podemos empezar un trabajo terapéutico ¿no? si si estamos somos activos en el alcohol en las drogas entonces ahí además por eso es lo grave ¿no? de no hacer este trabajo desde pequeños como preventivo porque además de la terapia de la meditación de mindfulness pues vamos a tener tal vez que hacer un trabajo en algún sitio ¿no? de anexo para liberarnos de esto o hacer trabajo en los grupos de autoayuda no sé para detener este proceso adictivo Thich Nhat Hanh nos dice que sufrimos porque no hemos sentido en lo más hondo de nuestro ser la compasión y la comprensión la él le llama la energía de mindfulness va a ayudarnos a la comprensión y la compasión por nuestro niño nuestro niño herido y entonces vamos a sufrir menos es la plena atención para amar a ese niño para cuidar de mí nosotros nos quejamos muchas veces en las relaciones del pareja del que el otro no cuida de nosotros pero se nos olvida que el primero o la primera que abandonó fuimos nosotros entonces la compasión nos va a permitir la autocompasión nos va a permitir restablecer la comunicación con el niño y aquí en Bona otra vez lo que es el trabajo de mindfulness con el trabajo terapéutico mucho de la hipnose ericksoniana de la programación neurolingüística tiene mucho trabajo con el niño interior o con el adolescente interior o con el la persona joven anterior para ir resignificando todas esas heridas y aquí esta imagen siempre me ha gustado mucho ¿no? dos personas que el ego la identidad el orgullo ¿no? las las mantiene separadas pero los niños interiores quieren quieren tocarse entonces eso va a ser uno de los beneficios de practicar mindfulness escuchar a este niño interior que además tiene una gran sabiduría ¿no? lo recriminaron nos dijeron que éramos tarados que no servíamos pero en realidad es una parte muy sabia de nosotros entonces cuando la escuchamos es la parte que nos dice estás cansado vete a descansar es la parte que nos dice me siento mal te ofendieron ¿no? mientras que la parte la máscara dice no tú tienes que responder qué importa que estés cansada o este no pasa nada está bien o sea te evidenció te humilló te traicionó pero tú tienes que sostener esta familia ¿no? porque si no qué van a decir entonces esta parte es muy sabia a veces nuestro niño interior precisa toda nuestra atención ¿no? es como cuando un niño pequeñito de dos años está haciendo un megaberrinche este pequeñín puede surgir desde lo más profundo de tu conciencia y reclamar tu atención si estás atento oirás su voz pidiendo ayuda en ese momento en vez de prestar atención a cualquier otra cosa vuelve y abraza con ternura al niño herido y esto lo puedes hacer en un trance lo puedes hacer contactando en un ejercicio de meditación ¿no? de estos de MyFunes contactando qué siente el niño qué siente la niña por ejemplo ya ya estos son palabras mayores ¿no? ya cuando estás en el en la práctica de MyFunes puedes decir en el pasado te dejé solo estrape de ti ahora lo lamento mucho voy a abrazar a mí me encanta el ejercicio que hacemos con el peluche en en himnos ericksoniana ¿no? que lo abrazamos y le decimos también lo podemos hacer en el en el ejercicio de MyFunes y decirle querido estoy aquí para que lo que necesites voy a cuidarte muy bien sé que sufres mucho he estado muy ocupado muy ocupada te he desatentido pero ahora he aprendido una manera de volver a ti y este es un trabajo muy poderoso el arte el arte de cuidar a tu niño interior puede identificarse tres funciones ¿no? uno reconocer en vez de luchar o sea ese niño esa niña que vive ahí dentro de ti pues lo criticaron le dijeron que era malo que que había causado mucho daño y luego tú mismo tú misma lo dices entonces ahora es reconocer abrazarlo abrazarla suavizar y aliviar las emociones difíciles o sea ser nosotros la parte adulta que acoge a este niño y si nosotros nada más estamos todo el tiempo afuera todo el tiempo respondiendo demandas que son son demandas terribles ¿no? o sea en el sentido de que son exorbitantes como esa demanda de hazme feliz o este hazme que yo no me sienta deprimido o quiereme mucho ¿no? este son o atiende todas mis necesidades son demandas muy fuertes entonces en vez de esa un espacio en el cual yo me voy a dar este lugar para reconocer la voz del niño interior para de la niña interior para abrazarla abrazarla y para hacer la parte adulta que acoge que le ayuda a gestionar las emociones si se dan cuenta este trabajo de mindfulness es un trabajo de tiempo completo ¿no? de todo el día ¿qué es reconocer en vez de luchar? pues en cualquier momento podemos pararnos y tomar conciencia del niño de nuestro interior cuando reconocemos al niño herido lo único que tenemos que hacernos es consciente decirle hola tal vez este niño está triste yo he visto por ejemplo que personas que están elaborando un duelo se sienten culpables de llorar ¿no? y pero pues esa es una parte del proceso ¿no? entonces en vez de así reprimirse negarlo asumir la máscara luchar darte un espacio ¿no? un espacio en el cual al inhalar le dices sé que la tristeza se ha manifestado en ti o tú puedes decir ¿no? sé que la tristeza se ha manifestado en mí o la tristeza y al expirar cuidaré de ti eso sería reencontrarse con uno mismo también abrazar en vez de luchar contra las emociones cuidamos de nosotros mismos la atención plena es un aliado la atención plena tiene un aliado que es la concentración cuando reconocemos que el niño la niña este que a veces le exigimos así como pues ¿cómo es posible que tú no quieras ver a esta persona ¿no? ya tienes que superar lo que te pasa no o sea la niña está herida entonces la reconozco la abrazo y y voy ayudándola a que gestione estas emociones como ¿cómo harías con un niño? ¿no? no ese niño que se siente mal porque en la escuela le hacen bullying en vez de que tú le pongas ahora otra presión ya tiene la presión de la escuela y ahora tú le digas como padre pues ahora vas y los golpeas cuando eso no es no contactas con él si el niño quiere llorar si el niño quiere enojar se lo escucha ¿no? y lo va y vas ayudándolo a gestionar sus emociones a que él encuentre eso es lo que él encuentra soluciones de acuerdo con los recursos que tiene eso es lo que nosotros hacemos en terapia desde este enfoque humanista ¿no? yo no voy y le digo a la persona que haga lo que yo creo que debe de hacer sino que la ayudo a que ella descubra entonces no solamente estrechamos al niño con ternura calmando las emociones difíciles cuando abrazamos las emociones fuertes con la tensión plena y concentración seremos capaces de ver las raíces de estas formaciones mentales nos vamos al origen sabemos de dónde procede el sufrimiento y esto es algo maravilloso ¿no? a veces el enojo que puedo sentir hacia mi pareja tal vez la raíz no es allá no es esa esa raíz tal vez viene de un enojo hacia el padre y eso nosotros lo detectamos muy bien en terapia ¿no? y entonces es cuando hacemos un ejercicio donde nos vamos a trabajar con el padre o con la madre entonces bueno este este cuentito de culpa y absolución ya se los había empezado a contar la vez pasada pero este me equivoqué ¿no? este era para este entonces dice hace algunos años vino a verme una una joven con frecuencia la gente busca a los monjes para pedirles consejos cuando tienen problemas tal vez porque somos baratos nunca cobramos honorarios esta mujer estaba autormentada por la culpa unos seis meses antes había estado trabajando en una lejana comunidad minera en el norte de Australia occidental el trabajo era duro y el sueldo era bueno pero no había mucho que hacer fuera de las horas de trabajo por eso un domingo por la tarde propuso a su mejor amiga y al novio de ella salir a dar un paseo en coche por el campo su amiga no quería ir y tampoco el chico pero no era divertido irse sola así que los engatusó y les dio la lata hasta que los convenció finalmente se dieron por vencidos y aceptaron salir con el coche a dar una vuelta por el campo pero ocurrió un accidente el coche patinó por la gravilla suelta de la carretera y se estrelló la amiga de la joven murió y el chico quedó paralítico la idea del pasado no resultó buena y a ella no le pasó nada me contaba con una mirada de tristeza la muchacha si yo no los hubiera forzado a ir ella todavía estaría aquí y él seguiría teniendo sus piernas no debí ahí está el introyecto no debí obligarlos a salir estoy muy mal me siento muy culpable el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue tranquilizarla o sea diciéndole pues no no fue tu culpa ella no había planeado tener el accidente no tenía ninguna intención de hacer daño a sus amigos esas cosas suceden se le ocurrió decirle no debes sentirte responsable no tienes por qué sentirte culpable pero el segundo pensamiento que me vino a la mente fue seguro que has oído eso antes cientos de veces y evidentemente no ha funcionado así que hice una pausa consideré más profundamente su situación y luego le dije que estaba bien que se sintiera culpable su cara su cara cambió de la pena a la sorpresa y de la sorpresa al alivio no había oído eso antes nunca le habían dicho que debía sentirse culpable yo había acertado se estaba sintiendo culpable por sentirse culpable se sentía culpable y todo el mundo le decía que no se sintiera así de modo que se sentía doblemente culpable culpable por accidente y culpable por sentirse culpable nuestras complicadas ventas funcionan de esta manera y bueno aquí se darán cuenta de lo diferente que es contactar con las emociones y negarlas reprimirlas decirle que no debe sentirse culpable ahora en este preciso momento hay un campo infinito de posibilidades para que elijamos como queremos sentirnos muy bien entonces pues esto sería hasta aquí lo de la presentación y no sé cómo le vamos a hacer para las preguntas aquí está Montse ay qué linda Montse hola hola este vamos a tener la siguiente dinámica vayan alzando sus manitas y yo les voy a ir dando la palabra para que le puedan hacer las preguntas a la doctora y pueden ir la doctora las puede ir resolviendo muy interesante me voy a sentir culpable de que no hay internet le doy la palabra a Vero puedes activar tu micro ¿qué es lo que 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 si no lo puedes activar pues leo tu pregunta en el chat porque bueno lo que pone su pregunta le doy la palabra Alejandra Sierra si yo tenía una pregunta era cuando uno tiene una mente muy discursiva al meditar uno concentra la concentración o la cuenta cuando exhala o cuando inhala cuando tienes una mente muy discursiva cuando inhalas empiezas a contar cuando inhalas porque quiere decir que hay mucha excitación mental y cuando te vas al adormecimiento muchos nos quedamos dormidas entonces hay aturdimiento y entonces ahí contamos al exhalar ah sí gracias es que luego me quedo dormida o me pongo a contar historias claro es normal ok pues sigue levantada la de Vero pero no ha puesto nada voy a ir leyendo lo que hay en el chat dice Berenice que en realidad en muchas familias conviven toda la familia del abusador y el abusado y pocos saben el acuerdo implícito es un tema del que no se puede hablar sí yo me imagino que ella nos está diciendo algo muy común cuando hay abuso sexual de alguna niña o de algún niño por parte de un familiar entonces cuando no sé en ese momento o cuando están más grandes lo dicen entonces tal vez ese familiar tiene poder en este en esta estructura y entonces se niega lo que pasó y entonces se le obliga a esta joven o este joven a convivir o se le hace sentir culpable de lo que ocurrió o que lo inventó y entonces empiezan a dudar de ahí la importancia del apoyo terapéutico en estos casos ok y aquí dice además de no sanar se suma sentirse culpable por estar con el resentimiento por no querer ver al otro claro esto es un poco como en el cuento no o sea obviamente culpable entonces es culpable porque estás enojada y es culpable porque no quieres verlo no entonces mucho del trabajo de mindfulness es aceptar aceptar que que yo tengo una cierta problemática que no he resuelto un asunto inconcluso diría en la gestal y que el otro también entonces cuando nos vemos este estalla Troya y que sería más conveniente en este momento separarnos ¿no? y ya en algún momento posterior cuando yo haga ya mi trabajo pues puede ser o no Martín Pérez había levantado su mano le doy la palabra si quiere preguntar algo bueno que nada buenas noches a todos buenas tardes todavía un placer poderles preguntar directamente yo lo que quería comentar es que muchos de los ejercicios o dinámicas que comenta la profesora me suenan mucho a gestal a humanismo lo siento como todo muy relacionado ¿es así profesora? sí claro es que lo que es la base humanista ¿no? tiene mucho que ver tiene el mismo la estructura filosófica epistemológica de lo que es gestal este Carl Rogers Maslow la la himno serixoneana ¿no? sí con 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 mindfulness tiene mucho que ver ok le doy la palabra a Arturo gracias buenas tardes hola doctora un gusto poderme dirigir directamente con usted por ahí había escrito una pregunta de si es necesario cada vez que hacemos una meditación en mindfulness hacerlo de con una meditación guiado o se puede hacer de alguna otra forma gracias bueno y se acuerdan cómo es este andar en bicicleta primero con rueditas y luego ya inicialmente sí es guiada ¿no? ya cuando tengamos nosotros más destreza pues ya podemos este hacer una meditación familiarizados pero inicialmente bueno yo este me siento muy cómoda inicialmente y hacerla con las meditaciones guiadas ¿no? este ya después podemos ya ya los maestros pues ellos hasta las generan ¿no? muchas gracias doctora no gracias aquí dice yo realicé desarrollo personal por dos años la herida cicatrizó no duele y cada vez pasito a pasito aprendí a vivir conmigo fue difícil pero liberador duele mientras está abierta y y creo que seguiré toda mi vida cuidándome el trabajo nunca termina es de Janet pues que que bueno que nos compartes porque tú le diste espacio o sea dos años de tu vida para hacer este trabajo y valió la pena este a veces no le damos la importancia gracias por compartir y pues felicitarte por por esta sabia decisión ok aquí dice Cintia creo que nadie nos enseñó a cuidar nuestro niño interior crecimos con la creencia que sólo teníamos que atender las necesidades de los demás y no vamos nos vamos olvidando de nosotros de nosotros sí por eso es tan importante que que nosotros hagamos ese trabajo lo antes posible y que las que son mamás las que somos profesores profesoras también lo lo promovamos sí Berenice dice siento que mi niña interior está muy lastimada y ha sido muy difícil sanar la herida sí entonces ahí sería muy bueno este practicar estos ejercicios de de mindfulness y pues si puede también acudir a terapia Griselda dice a mí me hizo clic la meditación seis porque sobre la situación en particular me preguntaba justo qué significaba que perdonara a la otra persona y qué tenía que hacer después que debía sentir aunque todavía no logro completar el proceso yo lo estoy trabajando muchas gracias doctora Toñita gracias gracias por compartirlo me da mucho gusto de verdad que que este sea un grupo en que estamos se nota que están haciendo los ejercicios y van a ver las diferencias en la vida y Lizette levantó la mano le doy la palabra sí gracias buenas tardes profesora Toñita muy buenas tardes Lizette para servirle hola usted nos estaba platicando no este si es cierto a veces bueno te voy a platicar desde mi experiencia a mí mi mamá me decía tienes que ser una mujer limpia tienes que tener limpia tu casa tener bien a tu esposo porque si no te va a pegar en su momento a mi mamá sí lo mismo que le dijo mi abuela y a lo mejor en su momento mi papá también la golpeaba y yo me quedé con esa idea a mí mi esposo no me pega al contrario me dice no hagas no te preocupes ahorita compramos algo para comer y yo también lo reconozco muy conscientemente a veces le digo a mi hijo el mayor apúrate ayúdame a lavar trastes enséñate a lavar trastes para que pues porque a veces hay que saber hacer las cosas para poder pedir que no las hagan o cosas de este tipo el punto es que llegó un momento en que yo me sentía tan estresada por ejemplo ahora en la pandemia que yo decía tengo que tener mi casa limpia y demás y vaya a venir mi mamá y me va a decir que porque llegó el punto que reunía a mi papá y a mi mamá y le dije desde que empecé a tomar los talleres con ustedes los cursos con ustedes y le dije me van a disculpar pero si algún día llegan a mi casa y no está limpia discúlpenme pero me canso tengo que atender a mis hijos a mi esposo tomo talleres cursos demás no me puedo partir en todos y yo descansé muchísimo mi papá y mi mamá me dijeron si está bien nosotros te entendemos pero yo sentía esa carga enorme de verdad se siente muy y me sentía muy culpable de decir ay porque van a venir y van a decir que porque no está limpia mi casa pero no gracias doctora gracias por compartirnos es muy liberador ¿no? sí la verdad es que sí muchísimas gracias gracias Lisset Tania dice ¿cómo lograr no engancharse cuando un familiar hace comentarios para culparte sobre la muerte de un familiar? este que a través del trabajo de Michael o sea el familiar te dijo que tú eres culpable ¿no? de que se murió quien sabe o que no lo atendiste él ¿cuánto tiempo te lo dijo? no creo ni 30 segundos no sé cuánto ¿no? pero ¿quién es quien está repasándolo una y otra vez? ¿no? ¿quién está recreando esa escena? ¿quién está discutiendo? ¿quién está dando explicaciones? entonces este el trabajo de Michael les ayuda a estar en la quiel ahora o sea si tú estás concentrado en la respiración no estás en ese en esa escena que te duele por la crítica y te duele porque coincide con un introyecto si no no te dolería o sea quiere decir que posiblemente tú también piensas eso y por eso te pegó porque si te vienen o sea si a mí me vienen y me dicen oye estás bien güera y blanca yo diría no está loco no ve lo que le pasa ¿no? y luego pero si me viene y me dice algo que yo sí me critico entonces voy entonces ahí habría que hacer este este trabajo de soltar ahora le cedo la palabra a Marta Plata ay que ahora sí los voy a conocer buenas ahí va ahí va buenas noches espero que me escuchen bien si mi internet es un poco lento entonces ya aprendí cámara pero lo que carga la pregunta es sobre los introyectos y el niño interior mencionaba usted que los introyectos los vamos haciendo conforme vamos relacionándonos con las otras personas mamá papá cuidadores y después ya cuando los trabajamos esos introyectos se pueden ir quitando o se pueden por ejemplo absolver la culpa absolución de la culpa que uno dice bueno no fue mi responsabilidad no es mi culpa finalmente usamos la palabra culpa todavía en lugar de decir esa no existe y no es mi responsabilidad que posibilidad hay de la recaída a pesar de que ya entendí porque quedó como a nivel nada más de entendimiento no bajó a la creencia que posibilidad hay de que las recaídas pues pues siga viendo y le comento esto porque yo soy católica y en semana santa tenemos unos ritos que traen la culpa pero a todo lo que da y eso aviva toda esta parte de las tradiciones familiares entonces ahí como desconectar o no lo sé de hecho estoy un poco confundida de cómo trabajar esto porque es algo muy arraigado y yo sí soy católica y sí creo en la trinidad pero esta parte oriental me está enseñando otra forma de vida gracias doctor y gracias maestra carla gracias por este conocerte marta y qué bueno que dices porque todos tenemos esa cultura en esa surgimos mira este desarrollo no es lineal ni hay recaídas así tal cual es en en espiral porque la conciencia no no vuelves no desaparece tú ya te das cuenta no hay marcha atrás pero tampoco es puro avance es en espiral o sea ahora tal vez tú dices ah ya ubiqué que esta persona me mandó la culpa y yo la agarré pero ya tienes conciencia que era diferente a no tener conciencia yo creo que tus creencias pueden ser maravillosas y y si tú crees este en Jesús pues la enciencia de Jesús era amor creo entonces este no era que que castigues a los otros que los recrimines que los mandes al infierno sino que era amor compasión y en ese sentido este yo creo que podemos ir liberando ahora no quiere decir que te liberes de todos porque hay proyectos que si tú puedes estar de acuerdo que te han funcionado pero hay otros que no entonces este es como resignificarlos gracias a ver este primero dice profesora cuántos tipos de meditación existen y después le doy la palabra a Evelyn terminando esa pregunta bueno hay en realidad hay dos tipos de meditación la meditación vipassana es para quitar la mente que bueno eso se retomó en mindfulness y es la respiración y la respiración digo concentrarte en la respiración es para quitar la mente nada más y luego vienen las meditaciones que ya tienen el objetivo me gustó mucho ahorita lo que dijo Marta de bajar al corazón bueno no sé si lo digo así pero es como que que no queda en la cabeza entonces hay contenidos hay muchos amor compasión perdón la naturaleza de la bondad lo que tú quieras pero ya es o sea meditación es familiarizar con qué te quieres familiarizar ¿no? con algo que te lleve a la felicidad y no al sufrimiento nosotros no nos cuesta ningún trabajo familiarizarnos con el enojo yo no sé si a ustedes les cuesta trabajo pero a mí no me cuesta trabajo estar familiarizada con el enojo y estar este como repitiendo cabilando mascullando ¿no? con ideas obresivas sobre el enojo pero todo lo lo que son las meditaciones ya de contenido este podrían ser de pues cosas que nos lleven a un bienestar como la empatía la compasión y entonces esas ya son meditaciones con un contenido por eso decía el el monje budista Tina que necesitamos primero concentración porque si nosotros nos sentamos y la mente anda por donde quiera no podemos entonces necesitamos aquietarnos pero no nada más eso también necesitamos tener una conducta ética de acuerdo a nuestra ética o sea si yo vengo de robar pues no me voy a poder sentar a meditar ¿no? o o que violea a alguien pues no entonces también esto incluye como un ejercicio por eso como un cambio de vida como un estilo ok y bueno Evelyn levantó la mano hola buenas noches ¿me escuchan? sí Evelyn ay pues antes que nada quisiera agradecerle mucho por todas las los cursos que ha impartido he estado en todos cada uno y bueno este justamente hoy pude conectarme nunca puedo conectarme a esta hora pero bueno y justamente pude y me da gusto que haya sido de esta manera la sesión porque es un poco más personalizada la tenemos ahí mismo ¿verdad? y pues bueno realmente yo solo quería comentar que pues que he estado practicando mindfulness y me han gustado muchísimo los los materiales adicionales que están en la plataforma como como el del Lama Rinchen que me encanta ya me puse a escuchar varias cosas de él y pues estaba escuchando a mis compañeros y muchas veces a mí me pasa también y algo que decía ese Lama es que bueno pues siempre estamos oía la compañera que decía cómo recaemos ¿no? en lo mismo en lo mismo pero bueno el mindfulness nos ayuda a estar como un pasito más atrás y ver ver todo lo que estamos pensando ¿no? en ese momento y y lo que dice el Lama es que bueno así nos veamos todas las enseñanzas y y dice uno híjole pues yo todavía me falta esto esto lo otro no avanzo en esto pero bueno ahí voy estoy en la lucha y y pues lo que decía él es que de lodo surge la la flor de lodo más perfecta ¿no? entonces es como la intención que tengamos de pues de cambiar nuestras nuestros comportamientos nuestro pensamiento antes que nada ay perdón no activé la cámara para conocerte y pues nada decirles agradecerles a todos por por compartir todo esto porque es algo que a mí la verdad me me encanta feliz vida a todos gracias Evelyn pues este el 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 no sabe que es mi maestro ¿no? pero yo lo escucho diario y me encanta y luego tiene un montón de cursos este y y me encanta porque bueno muchas veces los maestros estos maestros monjes ¿no? pues no hablan el español y a mí me cuesta trabajo y él habla perfectamente bueno habla español y habla inglés muy bien y sabe tibetano y este y por eso les puse ¿no? y él tiene el el material creo que puse era soltar la discursividad ¿no? entonces este pues no no sé si ya lo vieron o lo van a ver pero este ese les va a quedar mucho más claro que soltar la discursividad una cosa es tenerlo claro y otra cosa es soltar la discursividad gracias Evelyn y ya para terminar la dinámica le doy la palabra a Silvia que creo que ya son las 7 sí hola qué gusto hola Silvia nuestra Carla y doctora Toñita qué gusto a veces tengo la sensación de que estoy hablando como con una máquina y entonces qué bonita oportunidad de interactuar más en vivo bueno es que yo tengo una duda porque les voy a dar un poco de contexto cuando yo era muy chica tenía como 14 años tuvimos un abandono de nuestros padres pero viviendo ellos con nosotros entonces yo me hice cargo de mis dos hermanas chiquitas a las que le llevo más de 10 años cuando yo tenía 25 ya tenía mi niña grande y me fui de la casa ya con pues con el que era su papá ¿no? y yo desde entonces cargo como una culpa de haberlas abandonado ahora estoy intentando en este momento como pensar bueno no era mi culpa tampoco era mi responsabilidad es una responsabilidad que me atribuyeron y que pues cargué con muchos introyectos mucho tiempo de bueno pero estabas ahí debiste hacerte cargo de ellas porque tú eras la mayor te correspondía pero ¿cómo hacemos? porque siento que hay una línea muy delgada entre liberarse de la culpa y ser egoístas entonces ¿cómo hacemos para decir ok es que tampoco era mi responsabilidad y soltar tanto rayando en el egoísmo? esto que preguntas es muy interesante porque primero tú dijiste yo lo sé ¿no? pero es lo sé y era un poco el cuento o sea ella sabía que no era culpable pero él le dice o sea acepta que sientes culpa ¿no? esa es una y otra eso de ser egoísta es otro introyecto ya claro es otro claro ya ahora me cae el vein ya ya conecto perfecto ok ya claro lo que me estás diciendo es una experiencia eso que te cayó ahorita es experiencia no es intelectual es experiencias felicidad sí ya ay muchas gracias muchas gracias por todo gracias y un gusto gracias Silvia bueno este no sé siquiera hay dos personas con sí vamos a dejar esas dos bueno yo creo Carla me dijo que como es un no es no creo que no nos van a cortar no no nos van a cortar podemos seguir Carla tienes tiempo Carla sí claro sí adelante hay que aprovechar es que además les quitamos 15 minutos ok entonces 11 por favor ok este le doy la palabra Alejandra Sierra hola hola buenas noches este es que ahorita que estaba hablando de las de la culpa como que yo también venía introyectando mucho y diciendo yo soy culpable de esto y de aquello y como que los papás bueno hacen que si uno se sienta culpable no o sea yo te pegué porque tú tenías la culpa porque tú te portaste mal y porque esto y porque no y ya cuando ahorita que estoy como en el mindfulness en la carrera haciendo una maestría de otra cosa entonces como que ahorita en este punto de mi vida dije es que me declaro incompetente incompetente de llenar tus expectativas sobre mí y como que eso todas estas introyecciones me han ido ayudando a soltarlas y ahorita toda esta semana que estuvimos con las meditaciones del perdón era como el soltar todas esto todas estas culpas que yo decía no pues o sea igual y todavía no puedo perdonarlas porque eso fue como muy sanador lo que usted nos decía a medida que tú puedas vas a ir perdonando ¿no? entonces como que es muy sanador decir bueno si está y voy a ver que el provecho de perdonar va a recaer sobre mí no sobre el otro pero también voy a ir paso a pasito claro sí porque esa es otra demanda ¿no? o sea tengo que ir ya rápido no además es bellísima es bellísima y se da uno cuenta que pues sí hasta tú misma también has hecho has dañado al otro sin querer y el otro también te dañó o sea es algo muy complejo sí 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 pero esto de declararse incompetente de llenar las expectativas de los demás es tan reconfortante porque dice bueno ya ay me encantó eso de declararse incompetente gracias que nos lo compartiste me gusta mucho esta idea sí no puedo no puedo lo siento sí bye adiós gracias gracias a ustedes gracias y le doy la palabra a Liz hola a todas hola doctora Toñita hola Liz por los cursos por darnos todo lo que usted nos transmite tanta paz que ya no queremos dejar de escucharlo ay que linda este doctora sobre este tema o sea será será importante o necesaria más bien como que ese esa conciencia inicial de de que algo no hicimos bien bueno le podemos llamar culpa pero sí ser conscientes de que algo no hicimos bien para no volverlo a hacer para mejorar claro hasta qué punto sí es bueno pero no quedarnos así como que repitiéndonos y como nos decían ahí rumiando sobre esa situación ¿no? sí reconocerlo sí mejorarlo sí cambiarlo sí es importante o cómo le podemos cambiar el nombre para no decirle culpa porque por ejemplo los asesinos en serie o los secuestradores o ese tipo de personalidades que no sienten esa culpa que no sienten no son conscientes de sus actos ¿cuál es? ¿dónde estriba la diferencia doctora? bueno aquí hay varias cosas me gustó mucho que dijiste fíjate dijiste nos equivocamos creo bueno usaste otra palabra pero sí es importante reconocer que nos equivocamos como retroalimentación pero en la culpa no dices eso en la culpa dices soy mal ¿no? y yo de repente les pregunto en terapia ok tú te sientes culpable porque golpeaste a tus hijos ¿no? ¿cuántos años los golpeaste? entonces dicen ah pues diez cinco no tantos cinco ok ¿y cuándo vas a acabar de pagar esa culpa? nunca es una cadena perpetua ¿por qué? porque soy mala porque fui mala porque soy mala entonces no o sea es sí me equivoqué pero yo no soy mala ni el asesino serial es malo esa es la diferencia entre este enfoque humanista y un enfoque por ejemplo psicoanalítico que diría sí la naturaleza humana es mala acá no la naturaleza humana es buena pero está perturbada por el enojo por la ignorancia y eso hace que es como lo que yo les decía un vaso ¿no? este vaso lo puedes llenar de lodo de leche o de agua pero el vaso lo limpias y lo llenas de lo que quieres entonces tu naturaleza la puedes llenar de lo que tú quieras pero el vaso es perfecto nada más depende que lo llenes o sea un asesino serial pues lo ha llenado de odio de resentimiento de justificaciones y si se dan cuenta ahorita por ejemplo en las series de Netflix y todo eso o sea se hace alarde de los asesinos seriales y entonces tu objetivo es ese entonces tú vas a llenar eso tu vaso pues si nada más se lo llenas de eso pues eso va a ser pero hay personas excepcionales ¿no? que cuidan que atienden que que tienen una vida maravillosa y entonces nosotros podemos tomar esos ejemplos pero reconociendo que el vaso el vaso no le pasa nada ¿no? y eso es lo que reconoce el enfoque humanista aquí también el punto es por ejemplo ya que se ha mencionado la religión sobre todo religiones cristianas y nos hacen un poco de ruido porque por ejemplo nosotros los católicos cuando hacemos el acto de confesión analizamos la gravedad del pecado cuando es un pecado mortal venial cuando hay una conciencia de que esta situación que estoy haciendo y la hago bajo conciencia es ahí donde me hace este ruido de que bajo conciencia que yo supe que algo no estaba bien y con esa conciencia aún lo hice ¿entonces quiere decir que eres mala persona? pues que lo hice bajo conciencia aún sabiendo que no estaba bien y lo hice le da más peso que si yo no sabía que esta situación era equivocada no lo hice muchas veces o que de plano pues era yo una persona ignorante y que quita esa esa gravedad del asunto le da gravedad cuando tú bajo conciencia lo haces y premeditadamente sabiendo y siendo consciente de las consecuencias oye Liz tú que tú que sabes hay mucho porque yo eso no le sé este cuando tú me estás diciendo eso quiere decir que tú te juzgas pues cuando digamos cuando hace uno ese proceso de confección se analiza uno y dice pues esto lo hice conscientemente lo hice inconscientemente no sabía yo la gravedad entonces pues sí y si se está uno juzgando podrías dejarte de juzgar digo no no quiere decir que no o sea yo yo entiendo el arrepentimiento por algo que hiciste malo eso es muy bueno pero juzgarte como mala persona que merece castigo hasta el fin de los tiempos o en el infierno esas son dos cosas a la mejor este si nos vamos a la esencia no es juzgarse sino como reconocerlo como conocerte y reconocerlo y y no pasarlo por alto y y hacer ese proceso yo lo aplico aquí como de introspección ya ves ya me hiciste ya diste el paso muy bien es que sí como que hace ruido entonces se mezclan las creencias este orientales con las occidentales y a la mejor uno no las no las ubica tal cual pero son a la mejor como hermanas ¿no? ¿y Liz qué cree? pues yo creo que de detrás de todo eso a lo mejor estamos como en la superficie y si vamos en ambas en ambas direcciones llegamos confluimos a un mismo punto ay qué bonita conclusión muy bien Liz o sea no sentí como que había mucha discrepancia porque incluso hablaba Cristo y Buda ¿no? este no se fueron ahí a armar toda un un complot porque hablan del amor ya ves Liz ya llegaste a la conclusión gracias podría ser una conclusión muy buena para esta clase ¿verdad? bueno pues muchas gracias por compartirnos tan bonito material gracias muchas gracias gracias Carla bueno pues ustedes se dieron cuenta de la dificultad con el YouTube para poder conectarnos pero bueno se hace lo que se puede y lo bueno que se logró rescatar la clase independientemente de eso yo quería comentarles que justo estamos entrando en la sesión 7 ya a 3 sesiones de concluir con el curso si les vamos a abrir los cuestionarios porque la doctora así lo pidió para que todas tengan sus actividades completas porque más allá de generar este a las actividades es el aprendizaje que uno tiene ¿no? entonces ya les aviso si esta semana o la otra porque tengo que solicitar autorización al al suayet para que nos permita hacer abrirlas pero ya no se atrasen ¿sale? porque solo me van a permitir abrir como de las 5 hacia atrás entonces eso respecto al curso ahora ya vamos a terminar y de aquí nos vamos a ver hasta finales de agosto o septiembre con el siguiente curso de la FES en la FES acá en ProSAP entonces ya la doctora está preparando no sé todavía no nos no nos dice nada no le hemos podido sacar de qué trata el curso pero pues ya ven que la el año pasado la Universidad de Osumba nos invitó a dar un taller allá con ellos y ahora pues nos volvieron a invitar a dar ese taller pero este pues no es el mismo es un taller que la doctora está diseñando especial y que la licenciada tiene todos los detalles respecto a ese taller y al taller que va a dar el maestro Carlos para este intersemestre que sería de junio julio para que ustedes si quieren este puedan ahí tomarlo también porque si no pues ya nos vemos acá en Iztacala hasta hasta agosto que ya sería el siguiente septiembre más bien ¿verdad doctora? porque entramos en agosto si el curso lo vamos a iniciar el veintiocho de abril abril y mayo abril inicia el curso en Ozumba entonces para que la tienes datos ya este licenciada para que nos comentes algo si el de la doctora se llama doctora perdone es el de curso de pilares en las relaciones interpersonales maduras igual vamos a tener actividades sincrónicas y asincrónicas y empezamos el veintiséis de abril y termina el veintiocho de junio igual de cinco a siete en el youtube de de Alzate el costo es de setecientos cincuenta y si quieren más información ahorita les dejo en el chat mi correo y el del maestro es el de articulaciones de la filosofía y el psicoanálisis empieza el veintisiete de abril y termina el veintinueve de junio igual de cinco a siete todos los miércoles y igual setecientos cincuenta ese de abril a junio a junio ¿verdad? de abril a junio sí entonces por si ustedes están interesados para que vayan ahí anotándose el de pilares de relaciones interpersonales maduras pues creo que va muy ad hoc con todo esto que hemos ido trabajando acá porque en realidad pues es ahí donde lo experimentamos ¿no? con los otros porque aquí pues mucha teoría aprendemos y la manera en la que lo ejecutamos pues justo es con los de allá afuera ¿no? que es ahí donde vemos si de verdad hacemos algún cambio si de verdad llegamos a generar alguna modificación por mínima que parezca ya es algo sustancial cuando hacemos un cambio de esta trascendencia ¿no? entonces pues la licenciada es la que se encarga de esa gestión yo le agradezco mucho que que haya apoyado en la moderación le comenté que a lo mejor tenía que salir de urgencia pero pues ya siempre no fue tan urgente entonces muchas gracias licenciada por el apoyo aquí tiene Liz su mano levantada y Mario Junco bueno yo me adelanto Mario les doy una pregunta ¿qué va a pasar? ¿ya no van a haber cursos online? ¿ya van a regresar a instacarla? ¿ya no va a haber online? este depende de bueno la carrera de psicología presencial ya regresa se van a empezar a incorporar de manera híbrida depende de las asignaturas teóricas metodológicas o aplicadas es como se van a ir incorporando este no sé si la doctora todavía esté pensando es que usted está de sabático ¿no doctora? si yo estoy sabático entonces va a ser en línea ajá entonces este si ella va a seguir trabajando en línea con nosotros o lo que hacíamos en semestres pasados era grabarlo y traerlo y editarlo y subirlo a la red pero igual y a lo mejor podemos transmitir en vivo si es que pero sería hasta el otro año porque ella está en sabático entonces no habría ahorita no hay modificaciones para nosotros y es que además cuando dábamos los sábados eran como más de 80 personas entonces yo creo que ahorita aunque regresemos no sería conveniente ¿no? por la sana distancia no además a mí ya me gustó mucho en línea bueno doctora yo también yo les agradezco mucho también que sea en línea muchas gracias le dije un comentario pero este a ver si da tiempo de que se pueda leer pero si no bueno no importa la pregunta para mí era ahorita a saber porque justamente porque estoy en Acatlán se me complicaría todo esto y en línea está súper bien muchísimas gracias a las dos de verdad es un placer un privilegio escucharlas gracias gracias Mariju dice Cata que ella sí quiere verla en persona ah bueno ok algún día regresaría yo creo que los aforos van a ser muy muy reducidos de por sí para que diera la doctora su curso tenían que abrir dos salones para que pudiéramos entrar así en fila como de 15 y bueno sí sí se complica y pues a ver no pero los cursos en línea si van a continuar ya sea que la facultad no siga dando el permiso igual y alza te sigue prestando es que prestan no prestan verdad pero la gestión de la plataforma todo lo que nos facilitan pues para para nosotros sí sí también resultó ser una buena plataforma para trabajar bueno muchas gracias pues bueno cuídense mucho y cualquier cosa que quieran comentar pues acá nos vemos en los grupos y este nos vemos este el siguiente martes verdad este jueves no hay clase de salud ah no no nos ha mandado el maestro la actividad pero bueno yo checo esa actividad y nos vemos el siguiente martes para la sesión número ocho muchas gracias Carla muchas gracias y todos y todas que estén muy bien hasta luego bonita noche hasta luego gracias hasta luego